Hola, yo soy Tostín, sí, una tostada parlante. Creo que soy la única en mi especie. Tengo sentimientos y algún día sueño con formar una familia. Me gusta mucho ver televisión, noticieros, películas, fútbol. En mi sillón que es tan cómodo. Tengo mi propio auto y le hago yo la mecánica. Momentos de diversión con flores. Tengo mi mascota. Y me gustan los momentos de alto riesgo. Y me di el gusto de mi vida. Cuidé un faro. Y doy charlas de cómo sacarnos la parte más tostada de nuestro cuerpo sin quebrarnos. Y la gente me escucha. Me di cuenta que tengo vida y tengo mucho por delante. Quiero vivir, formar una comunidad de tostadas. Y ahora mismo le voy a dar una sorpresa a mi dueño. Él no sabe qué puedo hablar. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andan? Bien, 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 bien. No, no sabré. Estoy tan loco. Estoy viendo que la tostada tiene cara. Me está mirando. No se hace que creer. No, no, no. No, no, no. No, no, es una locura. Eh, te digo. Imagínate si yo iba a mirar. Te pongo un programa de cable a conducir el programa. Sí, nada, aparte me está agarrando un hambre que no puedo más. Mmm, qué bueno. Eso yo no lo había pensado. Qué buena noticia va a recibir. Yo voy a ser famoso y él se va a llenar de dinero. Vamos a gloriar. Se va a sorprender. Ay, ya. No me coma. Puedo hablar, por favor, no lo hagas. Yo voy a ser famoso. No, vos te vayas a llenar de dinero, por favor. No lo hagas, no lo hagas. Está gritando la tostada. Qué buenísimo. Un hambre que está libre. Me voy a comer. Lo lamento mucho, tostada. Yo sé que esto es ficticio. Si fuera verdad, no te comería. Pero como no lo estoy imaginando, te voy a comer como loco. No lo hagas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!